guerrerosesme.blogspot.mxn permitieron que el Congreso de Calimbo que ha aumentado el costo innovador. Hoy los privados ya están perdidos. Hay a partes que ha habido mensureses donde ya la necesidad privada es cercana a la generación y es la atención de los privados para liberar el precio de electricidad o que los privados ya vendan directamente a los usuarios originales. Ese mismo proceso ya no vivimos en el país. Lo que hoy estamos viviendo ya se vive con las compañías privadas extranjeras que orilló al pueblo de México a la nacionalización de la industria eléctrica por considerar el sector eléctrico como una área estratégica de seguridad nacional. Pues esto lo debe de ser el Estado de México. Por eso el grupo López Márquez sí mandó. Fue muy hábito porque traía muchas inversiones también de otros sectores privados. Y fue algo que empezó primero a comprarles las acciones que tenían las empresas extranjeras en el sector. Empezó a pagar sus acciones. Ya cuando tenía el Estado la mayor base de acciones. Entonces, ahora sí, impulsa la nacionalización. Ya no nos faltaba pagar el 20%, por ejemplo, en el caso de las compañías del área metropolitana. Y fue cuando modifica el concepto del artículo 27 del pájaro 4 del artículo 28 para dejar esta actividad como una actividad exclusiva en la nación aprovechando recursos naturales para cumplir con ese fin. Se lo hicieron con una nación de futuro. Y hoy lo que estamos observando, lo están haciendo a partir de esa nueva política económica neoliberal y bajo los servicios públicos, ya privatizamos en nuestro país más de 1.000 empresas que eran del Estado, con la misma lógica que decían. Es una receta que estamos fundiendo. Y ustedes que el Estado tiene muchas empresas que tienen muchas necesidades, las bancas de empleo centrales que venían al mundo. El mismo discurso que hemos escuchado todos estos más de 30 años de los neoliberales. Pero lo hacemos, pues con la complicidad de los libres sindicales. Pues si los libres sindicales, pues si hubieran opuesto a la privatización de las empresas públicas, lo pasaban, hubiera una resistencia. Y aquí observamos que todos los sectores que se han privatizado, hubo acuerdos, por ejemplo, la privatización más reciente, que hubo concedido contra los carreros nacionales. ¿Quién nos permitió con la vigencia? Si no, estamos de acuerdo. Y entonces, el dirigente dice, pues si no me cerró, y agarró y dice, pues van. Y les dieron la subcontratación de las empresas que solo se están haciendo de cargo de la prestación de los carrocarriles en España. Pero prácticamente era, pues utilizando nada más el carrocarril, pues para fin, donde estaban los parques industriales, y dejaban de transportar a los periodos mexicanos con un transporte vinciente, y además a un bajo costo, diseñaban la estrategia. Cerramos carrocarriles, teníamos una de las redes más importantes de todo país, que comunica a todos los periodos. Que los carrocarriles, los indígenas, todo el mundo podían transitar por los carreros, sus productos, cierran. Ya hasta no, no hubieron repasado los carrocarriles de muchas zonas. Porque diseñan el transporte de los carreros y demás, con carreteras, y consumos de gasolina. ¿Y de dónde viene la gasolina? Pues de Estados Unidos, ¿quién vivía de las carreteras? Pues las empresas privadas se concesionan y dicen, pues es un gran negocio. Le tocó a uno de los directores que tuvimos aquí en Lucifuerzas, pues el de Pablo Serra era el director de Ferrocarriles Nacional, pero ahí perjudició la defensa sindical. Ahí se perjudició. Y lo trabó con la SOS porque acá también se perjudició. En el ESP, la reforma a la Ley de Servicios Múblicos de Chile en 1992, teníamos un secretario general de nombre Jorge Sánchez García, que se hizo, se sintió muy amigo de Carlos Salinas de Gorda. Y entonces, el primero que sacó la cabeza para decir apoyo al presidente fue Jorge Sánchez García. Incluso fue en una declaración de NECACI, que fue una ley eléctrica, donde ahí llegó a salir a recortar el señor. Y ahí se pronunciaron a favor de apoyar a Salinas en su campaña, de la elección de 1988 para un boleto. Y ahí viene, ganas, salidas, se dispone con este fraude electoral, y el costo que hemos tenido que pagar, los mexicanos ha sido granísimo, porque los despojaban, los mexicanos, de más de mil empresas que eran del Estado. Las privatizaciones, muchísimos millonarios, entre ellos lo de las minas, Germán Larrea, los payares, pues se quedaron con propiedades. Era el mundo, a los cuales les decía, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué sector quiere su presidente Rosa? Y empezaron a regalar y a entregar el patrimonio de los mexicanos, no sabemos cuantos. Dijeron que de esta forma sirvan a mejorar las condiciones de vida y no. Acá se permite incluso una discusión, pero se vivía un asterismo con este secretario general, que cuando se le cuestión de una anamblea de cualquier sindicato, no se movilizaba para evitar la reforma del Servicio Público de Energía, que decía, no, no, es que eso no nos afecta a nosotros, eso no nos afecta a la condición federal de electricidad. Y con todo el carácterismo que tenía en esta época, no hizo nada. La dirigencia síndica de frenar esta reforma. Es una reforma que contraviene la Constitución. Se dice, puedes modificar una ley y sí, pero siempre y cuando no contravengas el precepto de la Carta Magna. Imagínate el pago en el sexto, ahora que corresponde exclusivamente a la nación, que en la de aquí transformar, distribuir y abastecer la energía eléctrica, que tenga por objeto la prestación de un servicio público. Y si en esta materia no se otorgan condiciones a los particulares, y la nación aprovecha sus recursos para dicho fin. Y el pago en el cuarto dice que no es monopólico, ya no es el sector en un. Pero en la ley que pone al servicio público no se considera servicio público la generación de los productores independientes de energía. No se considera servicio público la energía de autoabastecimiento. No se considera servicio público la energía para importar, energía para exportar. Y entonces con este parche que violenta la Constitución, han permitido la entrega del sector eléctrico a las personas nacionales, TOPS y Calderón, a través de la Comisión Reguladora de Energía, porque ya la crearon en esta reforma de 1992, y el discurso del Congreso es que la Comisión Reguladora de Energía la creamos para ayudar a la planeación y al desarrollo del sector eléctrico en el país. Pero se ha encargado esta Comisión Reguladora no de ayudar a la planeación del sector, sino a la entrega del patrimonio de los mexicanos a las transnacionales. ¿Y qué ha pasado con ustedes ustedes? Las condiciones que iba armando el INE en su revisión santero contractual. Si que ellos movieran un dedo, se centraba en su contrato colectivo de trabajo. ¿Qué fue lo primero que ganó a principios del siglo los electricistas? Tener condiciones de seguridad y género en el trabajo, de luz eléctrica y de acto libre? Incluso hasta con montajes de 125, vos puedes sufrir la descarga y perder hasta la vida. En esa época había muchos accidentes mortales, y lo primero que se alcanza es tener conocimiento de la higiene. Para que tuvieran los trabajadores de seguridad social, se les dotaran de herramientas, se les dotaran de capacitación, instrucción, aliestramiento, que empezara a renovar nuevas tecnologías que permitieran salvaguardar la vida de los trabajadores. Fue lo primero que se preocupó en el significado de salvaguardar la vida de los trabajadores que estaban en la industria. Se abarca de manera muy importante. Este contrato colectivo refleja las conquistas de las grandes trabajadoras en este país, porque si es un sector importante que desarrolla, imagínense, por el sector eléctrico, hay millonarios que han hecho su fortuna a través del sector eléctrico, para sus propios procesos. Pues una forma de equilibrar la ganancia de ellos será también de enviar hacia los trabajadores en condiciones de trabajo y de vida, con un empleo digno. ¿Qué es el fondo del conflicto? Pues los estudiantes que están accediendo, allí empezaron a acabar con la área de construcción de infraestructura, desde plantas de generación, subestaciones, líneas de transmisión, redes de distribución, afectando más desde la iniciativa privada, donde primero eran empresas nacionales y después ya son puras empresas transnacionales las que están haciendo efectos de infraestructura. Y lo tenían que indicar. Y después fueron más allá. Esa es la profundidad, además, que hoy el 60% de las actividades de la Comisión Federal de Universidad laten los contratistas. ¿Y cómo pactó el sindicato esto? Dijo, bueno, vamos a meternos en el contrato colectivo de trabajo. Y lo meten los trabajadores de base, trabajadores sexuales y trabajadores al servicio de los contratistas. Y la dirigencia permite, dicen, que haya un desplazamiento de la mano de obra. A cambio de que, que les pagan un porcentaje de acuerdo a lo que arregla el sindicato con el contratista desde el 2 y el 6% del monto del contrato de dinero. Se lo dan los sindicatos. Es como desplazamiento de la cuarta de trabajo. Esa es la materia de trabajo del sindicato. Y si me la van a desplazar, pues dame dinero. Se le dan el dinero. Pero además de los contratos que firman con los contratistas, obligan a sus trabajadores que están subcontratados a pagar cuartas sindicatos. Pero no están a las manos del contrato colectivo. Hacen un convenio de obra determinada en un guionino. Que hasta levantar, digamos, en dirigencias sindicales, restricción de contratos. Y dicen, ¿de dónde sacaron estas condiciones de estos contratos? No están ni en la ley. Pero ¿quién no permite la licencia? La jubilación será en 1936 como un derecho al trabajador, una obligación del patrón. Se hace un fondo de reserva para la jubilación con apostación desde la apostación de los trabajadores y de los jubilados. Y así se establecen las condiciones en que debería decimitarse un electricista. Y es lo más avanzado, jubilación es el problema. El objetivo es una jubilación, compañero, no nada más de los electricistas, sino de todos los trabajadores de este país. El sistema de pensiones y jubilación es el que está también en la vida de estos capitalistas, porque han estado saqueando y saqueando el artículo por lo cual, por ejemplo, que hasta Nueva York deja muy claro cómo estos capitalistas pues quieren sagrar hasta la última gota de los trabajadores. Cómo están endeudando. ¿Por qué acabar con el sistema de pensiones y jubilación? Porque ya han endeudado al país. Y si hay una forma de no tener los problemas financieros por ustedes dejando de pagar las obligaciones que tienen que estar con los trabajadores. Dice, ¿cómo te digo la jubilación? A ustedes, pido antes. Y por eso se van contra nosotros primero contra los trabajadores, porque el fondo es también la jubilación. Si golpeamos a los jubilados del SME, los activos que van a ir a dar resistencia, mejor le damos a los trabajadores, los dejamos sin dinero para recuperar, y así agarramos a los activos y a los jubilados, le hacemos un vericomito y hay que, a ver, para cuánto tiempo dura. Pero ya está guardando los compañeros. Calderón se larga unos días. Tenemos ahí que reaccionar, porque este tema de un solo tipo es lo que tratan de legalizar. primero, lo hace, con la complicidad de los líderes sindicales, y la CTE, el Congreso de Trabajo, todas estas centrales corporativas, pues son los que han venido perdiendo a través de las juntas locales o federales. ¿Por qué? Ese es otro tema. Respecto a los sindicales que le pedimos, hemos hecho cuidado nuestra presencia como representantes en las juntas. Tanto a las juntas federales locales como en el seguro social o a todos los organismos que tienen que ver con el curso de los trabajadores. La convocatoria está en la semana que viene, yo creo que también tenemos que tomar algunos acuerdos para que estemos ahí un lado. La lucha de los trabajadores va a ser permanente. Por eso, esta contribución de este libro, en la buena a todos los que han colaborado, entre ellos el Sindicato Mexicano de Electricistas, hay que hacerlo público, hay que empezar a partir de la nueva comisión que tenemos en el EME, de enfrentar la terminación de las lecciones colectivas, de tener completos los 26 miembros del Comité Central y comisiones autónomas completidos con toma de nota, hoy lo que sigue es recuperación de nuestra red de trabajo y lo vamos a hacer con la movilización y utilizando las herramientas de gana que tenemos como sindicatos. Vamos a requerir de la solidaridad de ustedes, compañeros, porque es momento de movilizarnos y recuperar los mejores autores de muchos libros son en los casos cuando los propios actores no se escriben. Entonces, yo he pedido cosas, y se los voy a decir de manera muy transparente, muy honesta, cosas, cosas muy buenas muy buenas sobre luz eléctrica, sobre el me y demás, escritos por los propios trabajadores del me de altísima calidad. mucho mejores que los estudios pero los estudios los que trabajamos en la carrera, en la carrera, y ese es el caso, es el caso, de tal manera que, bueno, Martín va a tener que ayudarnos en la continuación de esta pista de investigación, de este tema de investigación de autos, sí, que, vamos, no se puede terminar en la vida, es un tema que ya está instalado en nuestro país y en el mundo y que merece continuidad, merece profundizar a partir de los que realmente conocen lo que sucede en sus propios trabajos y en sus intrusos. Entonces, lo primero que hay que decir. este libro, en realidad, pretende hacer una pequeña contribución a la luz de un tema que necesitas que hemos tenido trabajando desde hace dos años, que todavía estamos metidos en él y que vamos a continuar explorando, el tema del lado social. Poco a poco nos hemos dado cuenta que estaba presente en todos lados y en otros tipos de sectores, público, privado y también, público y además, también, de una forma creciente, extendida, incluida las partes universidades públicas para, para, digamos, para poner los ejemplos de esta, de esta calidad, de esta, de esta magnitud. producción, pero, cuando se presenta en un sector de carácter estratégico, como ya bien se dijo, ¿sí? como es el sector eléctrico, ¿sí? pues, está también ascendiendo de un fenómeno, eh, de mucho, de mucho más fondo, más de que incluso, de un modelo productivo y de una relación laboral, está hablando de proyectos de nación, está hablando de entrega al capital extranjero, está hablando de un proceso de nueva colonización por parte del capital, eh, transnacional? en este caso, eh, privilegiadamente, no únicamente, por supuesto, el capital español, que, parece, refirnos, a la, a la, a la historia, eh, específica de México, con esta referencia geográfica del capital español, ¿no? Entonces, eh, eh, el alto, pues, está perfectamente instalado en el sector público, eh, cuando está presente en el sector estratégico, se van a hacer referencias a este tipo de, eh, pero también, también, tiene que ver con un asunto de orden legal, de orden legal, dígase lo que se diga, y aún, eh, hago, este tipo, eh, este tipo de prácticas instaladas, sí, en México, eh, a pesar parte de los reglamentos, eh, este tipo de actividades relacionadas con la energía, y en, y también, de otros sectores, es una facultad exclusiva del Estado, lo demás, es ilegal. de tal manera, que, eh, los contratos por obra, eh, los contratos por obra, eh, los contratos por servicio, las cooperativas que formaron los compañeros, eh, o excompañeros de, eh, de ustedes, del ESME, para, eh, como opción, para, eh, aprovechando la, 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 los cantos de escena, eh, que les planteó la, 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 el cierre, el decreto de, 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 de la Asamblea de Luz, pues se forma parte, también, de este fenómeno, de su contratación, bajo esta modalidad de cooperativas, todas ellas ilegales, todas ellas ilegales. eh, entonces, también, eh, eh, pero, eh, 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 aquí, en todos casos, lo que vean, de esta producción, para señalar, prácticamente, lo siguiente. Este tipo de, eh, prácticas, de contratos, por obra, eh, por servicio sirena, eh, que, en realidad, constituyen una ronda de outsourcing, de subcontratación, es lo que en el libro denominamos, subcontratación perimérica, perimérica, es decir, la manera ilegal, que han encontrado, que han encontrado los gobiernos, para darle la vuelta a la ley, para privatizar, en otras palabras, es una privatización, por otro camino, que se intenta, digamos, en nombre de decretos, que, eh, eh, con, eh, apariencia, eh, eh, pero, en el fondo, de la, de la, de la propia constitución. A eso llamamos, es decir, no es la privatización, que vivimos, en el caso, por ejemplo, de ferrocarriles, o de teléfonos de México, donde simplemente, se pone a la venta, al capital privado, aquí es la vía de ir, privatizando, por partes, eh, y, en este caso, la venga del trabajo, eh, con todas las modalidades, que ya, en el orden. Segundo, asunto, que queríamos, la parte sindical, la parte sindical, digamos, aquí de nuevo, tenemos, dos modelos, de sindicalismo, que nos retocan, este, eléctrico, el modelo, eléctrico, donde, si atendemos, a lo que señalábamos, de la importante estrategia, del sector, pues, podemos ubicar ahí, un modelo, del sindicalismo, que está, atento, a la visión, nacionalista, de carácter proletario. que no es nada raro, pero el desmen, siempre ha defendido, una visión, desde no, si, nacionalista, al cuidado del proyecto, de la visión, de los sectores estratégicos, y demás, si, si, en contraposición al sustento, que, además del carácter, que ya conocemos, el charlo, si vean, en este caso, en este caso, finis, han permitido, eh, la descontratación, y la promueven, simple, sencillamente, porque, obtienen un dos por ciento, de las obras contratadas, bajo estas, distintas, distintas formulaciones, pues, el sindicato, el sindicato, tiene un dos por ciento, de estas obras, son millonarias, y, si se vienen, los dirigentes, con ese dinero, problema, si lo reparten, entre los trabajadores, o sea que no, creo que ocurra, no lo sé, también, es un grave problema, porque, todos, los propios trabajadores, estarán promoviendo, que, eh, la empresa, obtenga, más contratos, por estas luces, para tener, más, reparto de dinero, y, entonces, tenemos, estos dos, modelos, especificando, que, había que tener, en cuenta. Tercer lugar, tercer lugar, la existencia, importancia, de las empresas, transnacionales, en el nuevo modelo, neoliberal, si, eh, no, las empresas, transnacionales, no son actores, novedosos, en las economías, transnacionales, en esta época, están adquiriendo, una importancia, trascendental, y, entonces, no podemos, dejar de asistir, que, eh, el actor, transnacional, tiene que ser, un referente, para cualquier, actuación, sindical, en términos de, la organización, de los propios trabajadores, eh, en el, en el mundo, eh, dependan de, eh, determinados tipos, de transnacionales, etcétera, etcétera. ¿Eh? Pero, pues, con unidad de las grandes, pues, estas transnacionales, parecieran estar operando, una nueva extracción, de la riqueza nacional. Cuarto asunto. Ayer, topado, González, eh, en Casanova, eh, hablaba, de la soberanía, de los trabajadores. Y me está queriendo, de lo que eso significa, cuando hablamos del sector, cuando hablamos del sector eléctrico, lo ligamos con el asunto del lado social, y lo ligamos con, eh, digamos con una posición de tipo sindical, que está pensando en la soberanía del país, pero con un contenido proletario, con un contenido donde atiende los sectores estratégicos, pero también, las condiciones de, las condiciones de trabajo. De tal forma, que entonces, si en esta conferencia, tenemos como tema central, la unidad de los trabajadores, todavía no sabemos, eh, en qué aterriz, en qué asunto, si nueva central, o, un frente más amplio, qué sé yo. Pues este tipo de problemas, constituye una de las tareas centrales, de esa nueva central, el problema de la soberanía, que puede aterrizar, en un proceso de renacionalización, como ya hay experiencias en Latinoamérica, de, de sectores estratégicos, Argentina, entre ellos, eh, eh, con el caso de, Resol, YP, YP, ¿sí? Entonces, advierto esto como una, con una de las tareas, de tal forma que, las internacionales, no pueden, eh, darse por sorprendidas, sin este trayecto de muchas de nosotros, todos los, eh, los trabajadores en general, lleguen al momento, en que efectivamente, tengamos que renacionalizar, porque además, las concesiones que les otorgan, de larga duración, de treinta o más años, es en el marco de la ilegalidad, eh, producto y, eh, el cumplimiento de propósitos, de un presidente totalmente desnudido. De tal manera, en esos actos, pues, careces, careces de validez, que las transnacionales, que sigan creciendo, que van a extraer impugnemente, a nuestro país, de una vez sepa, que, lo están haciendo, de una manera ilegal, y que, el país no está obligado, a respetar, este tipo de concesiones, eh, robados en un esquema, de este tipo. Gracias, los invito, a revisar el libro, que ya no es, de los autores, es ustedes. guerrerosesme.blogspot.mx